¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, estamos en Slime Rancher Y bueno, aquí estamos con los experimentos y el día de hoy... Oigan, antes de empezar con el video, los invito a ver un juego nuevo que se subió al canal, Leyenda de Zelda Es muy genial, espero les guste tanto como a mí Estará fijado en el primer comentario y también en la descripción Apóyenlo con muchos likes y ahora sí, seguimos con el video, bye bye Vamos a hacer unos cuantos con estos Slime, no sé si ya los habían conocido, me imagino que sí Porque, wow, 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 vean, pobrecito Slime, voy a ver si lo puedo recuperar No, no puede ser, es que, es que, a ver, ven para acá, pega yo, no puede ser, no lo atrapé A ver si lo suelta, vente para acá, vale, genial, lo he atrapado amigos, lo he atrapado ¿Ya no me absorben tanto o sí? Ah no, como están estos de, me están repeliendo Uy, 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 no, 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 uy, 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 no, 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 como me están repeliendo pues no hay tanto problema Pero bueno, este Slime lo voy a dejar por aquí, ahí que se quede un ratito ahí jugando con todos sus florts Y bueno, yo creo que vamos a dormir para que se haga de día Ahí está, perfecto, dormimos por acá Oye, ¿aquí habrá algo? No, verdad, creo que aquí no me van a dar nada Estilos secretos, algo nuevo, tampoco Recompensa, tampoco ya tengo todo Y pues esto, tampoco ya tenemos nada, vale, vale, vale Pues bueno, vamos a dormir hasta mañana Ahí está, perfecto Les recuerdo que si les sigue gustando Esta serie de Slime Rancher No se los olvide dejar un grandioso like Para yo continuar con esta serie, ¿ok? Bueno, pues vamos a alimentar ahora estos cuantos Slimes Porque se ven un poco hambrientos A ver uno por acá Bueno, bueno, más o menos, más o menos cae Vean, 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 los flores, los flores Que ya después me gustaría ver qué es lo que podemos hacer con ellos De hecho, yo creo que sí los voy a guardar Voy a ver si aquí tengo un espacio Creo que aquí no voy a tener ningún espacio Pero por acá, ah, mira, aquí tenemos un pequeño espacio Vale, vale, vale Vamos a dejar esto por aquí De momento, amigos Y ya posteriormente, a ver si es que Ven para acá Son dos, ah, son dos No había dado cuenta, eh Pero bueno, vamos a dejar esto por ahí Perfecto, y estos por allá Después vamos a hacer unos cuantos experimentos con esos flores Pero antes que nada Vamos a darle de comidita a ellos También para que nos dejen unos cuantos, este, flores Y eso estaría bastante, bastante genial Vale, vale, pues vamos a recoger comidita por acá Ahí estamos, perfecto Y también, amigos, les recuerdo Que estoy subiendo un nuevo juego para aquí Para el canal Este, es de Zelda Sé que les va a gustar Porque tiene, pues Un diseño bastante bonito Y creo que les va a llamar bastante la atención Así es que Se los voy a dejar, eh En el primer comentario Para que vayan Y lo apoyen Porque, de verdad, amigos Denle una pequeña oportunidad Porque sé que les va a gustar Vale, pues vamos a alimentar A estos slimes Ahí estamos, perfecto Creo que no comen mucho Por lo que estoy observando, eh Porque eso lo demás Ya nos sueltan más, este Más flores Voy a ver si tengo aquí el de recoger Ahí está, perfecto Muy bien Hasta podríamos Ay, 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 ay No Hasta vamos a poner aquí un dron Para que empiece a trabajar Vamos a poner un dron normal Yo creo Creo que es más que suficiente Vamos a colocar esto por acá Perfecto Vamos a decirle Que son los plorts De origen De los corrales Con el recolector de plort Ahí estamos Y el destino Los vas a llevar A los hilos Ahí está, perfecto Y yo, pues No sé si darles aquí comidita Bueno, se los voy a dejar Por si acaso Ahí estamos Perfectísimo Lo bueno de estos Es que comen absolutamente todo Así es que no hay ningún tipo de problema A ver, vente para acá Y ya lo sigue recolectando Bien No hay ningún tipo de problema Ya que es este Otro tipo de plort Y eso está bastante, bastante genial Vale Pues vamos a dejar esto por acá Ahí lo tenemos Muy bien Estoy grabando Dime que estoy grabando Gracias Ahí estamos Estamos grabando Y bueno Vamos a comprar las botas Que me Que las desbloqueé En los anteriores capítulos Cuesta dos mil No sé si esté bastante barato Vamos a checar los otros La última Esto que era Tiros dorados Ah, vale, vale Una mejora por ahí Este cuesta trescientos Trescientos Novecientos Creo que este va a ser el más caro Este no nos da nada Setecientos Aquí tenemos unas botas Pues sí Son las más caras Y creo que está bastante bien Vamos a comprarlo por acá Perfecto Y ahí lo tenemos Según con esto Ya no nos va a dar tanto No nos va a arrastrar tanto La La Pues la 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 esta de Grava Grava adicional Ay No puede ser Vale Pues sí No nos No nos acerque a tanto Está bastante bien Aquí Perfecto Y mira Oye lo puedo agarrar Lo podré agarrar Lo puedo agarrar Lo puedo agarrar Amigos Por fin Lo pude agarrar Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien O sea Que puedo Hacer muchísimas cosas Aquí Ya sé lo que voy a hacer A ver, a ver, a ver Espérate Porque Tal vez pueda crear aquí Una super Gran red A ver, a ver, a ver A ver, vamos a poner aquí Un corral Ahí estamos Muros altos Y la red de aire Ahí está Perfecto Vale Bueno, con uno es más que suficiente Pero Estamos bien A ver, ven tú por acá Me voy a llevar a uno de estos Ven para acá Oye, ven, 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 ven Ahí está Perfecto Y lo metemos por acá A ver, ¿quién es? Este es su amigo Le quiero hacer una cadena, amigos Quiero que Que de aquí pasen Un slime, por ejemplo Pase por acá Y este pase por acá Y así sucesivamente Que de todo Toda la vuelta a nuestro rancho No, no, no Sí, 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 sí A ver, entonces ¿Cómo sería? Este Es el slime de este ¿Verdad? En efecto Ay, 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 ay Ese sí me está jalando más ¿Por qué? No lo sé A lo mejor necesito un poco de energía Eh A ver Ahí está, vale Yo pensaba que no la estaba recuperando Pero Ah, creo que me la baja Cuando estoy cerca de ellos Ah, vale Vale, 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 vale Uy, eso está bastante interesante Y me gusta, eh Bueno, a ver si recupero aquí Ahí está, perfecto Ahí estoy recuperando, eh Esa sí que no me la sabía Muy bien Vale, vale, a ver Pues ya tenemos las botas Que está bastante curioso Vamos a vender unos cuantos Explores Porque me gustaría Vender algunos cuantos También Para ver cómo es que baja Pues su Su mercado El mercado de aquí de valores Cuesta 345 Ahí estamos Es bastante, bastante 3, 6, 9 Ya recuperamos la mitad De la inversión de las botas Y eso está bastante, bastante curioso Ahora Tenemos ese slime, ¿no? Este Vamos a tener que quitar a este A ver, a ver Vente tú para acá Dime que si me lo puedo llevar Por favor Ahí está, genial Este lo voy a poner por acá Muy bien Entonces aquí Vamos a abrir una de estas Vamos a poner aquí Por ejemplo Corral Yo creo que nada más Con uno Uno normal, ¿verdad? Uno normal Ahí está, perfecto Ahora Eh, tú Que es el otro slime A ver, vente para acá Ahí está, perfecto Lo vamos a dejar De este lado Ahí está, muy bien Muy bien, muy bien Ahí está, perfecto Ahora Tengo estos dos slimes Que necesita un poco de cuántico Que creo que por aquí Debería yo de tener Claramente aquí están Perfecto Uno, dos Bueno, nada más tengo pocos, eh A ver, ven No me explotó, genial ¿Y dónde está el otro slime? Vale, perfecto Está por acá Bien, bien, bien Ahora Ah, yo creo que aquí Lo vamos a hacer, eh Aquí lo vamos a hacer Ahí está Vamos a poner aquí el de El clonador Como de que no Vamos a Estos A fusionarlos A ver, fusionate Ahí está, genial Vamos a recolectar eso Y eso nos lo vamos a llevar Ahora Espérate, espérate, espérate ¿Qué quiero hacer? Este por acá Aquí ya no tengo Uy, no tengo nada Por acá ¿Esto qué era? Vale, no hay nada Por aquí, por aquí Vale, vale, vale Este curral Lo vamos a comprar Vamos a poner los Muros En la red de aire Ahí está Perfecto Y ahora sí Ahora sí Este Uy, me va a explotar En la cara Bien, 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 bien A ver, este por acá Este por acá Genial Creo que vamos bien, eh Vamos bien Este lo pasamos por el Por esta cosa Y ahí lo tenemos Ahora Este Píselo yo negro Lo vamos a pasar De este lado Perfecto Y ahora tú Como se va a resistir Más o menos La verdad que las botas Nos sirven Pero que mucho, eh Lo ponemos por acá Ahí está Perfecto Sí, sí, sí Vamos bien, vamos bien Ahora vamos a Clonar a este Bueno, lo vamos a fusionar Vamos, fusionate Vamos, amiguito Ahí está Perfecto Y este lo ponemos Por acá Genial Muy bien, muy bien, muy bien Ahora Tú Ven, 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 ven Uf A ver, espérate, espérate A ver, tú ven para acá Pues No, no, no Mejor te voy a llevar a ti Tienes un poco más De gravedad A ver Muy bien Aquí lo va a soltar Este va a venir para acá Donde está el otro slime Aquí lo tenemos Hay que tener mucho cuidado Ya que mis botas No tienen Ven, ven, ven No, no, no Ven, ven, ven Ven, ven, ven No me deja llevarlo, eh Lo voy a dejar llevarlo, amigos Necesito un poco de estamina Bueno Eso la verdad que sí me gustó, eh Eso sí que me gustó Vamos a recuperar un poco de estamina Como de que no Con mucho gusto Pero perfecto También Síganme en mi Instagram, amigos Sería muchísimo mejor Para todos nosotros A ver, ven para acá Ahí está Perfecto Entonces tú Vas a venir para acá Muy bien Genial Ahora necesitamos a uno Así es que vamos A buscarlo Es un slime boom Que no recuerdo Ah, pues ¿saben qué? No hay ningún tipo de problema Porque por aquí Podríamos irnos rápidamente A esta zona Y aquí va a salir Un slime Este, cuántico Si mal no recuerdo Ahí está Perfecto Y como nosotros tenemos Demasiados flores En nuestro rancho Pues lo vamos a transformar Con el boom Así es que Pasamos por acá Y dime que aquí Tengo unos cuantos boom Ahí está Perfecto Lo tengo Todo bastante Bastante bien ordenado Vamos a transformarlo Ahí estamos pequeño Ahí está Perfecto Ahora sí Este lo vamos a pasar Por acá Genial Ahora tú ¿Quién era? Tú, ¿verdad? Tú, vente para acá Perfecto No hay que gastar Tanta estamina De hecho si me baja Me va jalando Me va jalando Agar tú para acá Y este se va a ir para acá Genial amigos Pues ya tenemos La red Por así decirlo De De la teletransportación De esto Yo no me puedo Me gustaría a mí viajar Pero lo que pasa Es que a mí me van a Me van a estar Destruyendo la vida Y me van a matar En algún momento Así es que Vamos a traer Unos cuantos slimes Vamos a traer ¿Qué les parece? Me gustaría traer Unos fusionados Así es que Vamos a venir por acá A ver a quién Traeríamos unos gatitos Vale Pues unos gatitos Van a viajar Unos cuantos gatitos Yo creo que sí Uy pues es que Nada más tengo Dos gatitos A ver por acá ¿Qué tenemos? Había unas rocas ¿Verdad? Ahí hay una roca Acaba de desaparecer El roca Y por allá No hay nada Vale, vale No se preocupen Pues ahora sí Que no sé Vamos a ir Ah ya sé Mejor con los Con estos Mira, mira, mira No, los boom No Los de cristal Amigos Vamos a agarrar Unos cuantos de cristal A ver Vamos a dejar Estos gatitos Por ahí Perfecto Nos vamos a llevar Unos cuantos rubis Unos slime rubis Que por acá Deben de estar En su cueva Perfecto Por acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por aquí Perfecto Muy bien Aquí deberíamos de encontrar Unos cuantos rubis Ya se me acabó La estamina Pero bueno No se preocupen A ver Vengan por acá Perfecto Perfecto Vamos a llevarnos Yo creo que con unos cuatro Están más que bien Pero Pues nos vamos a llevar cinco Ahí está Genial Ahora Vamos a transformarlos Los vamos a fusionar Con algún Con algún flor Bastante interesante Que podría ser No recuerdo Cuál habrá sido El campeón Cuando hicimos la fusión De los De los slime cristal La verdad Tengo una pésima memoria Pero bueno A ver Ahorita lo chicamos Por acá A ver ¿Contra quién? Con cuál sería Interesante fusionarlos De hecho no sé Si me dé Ah, no sé Si me da tiempo Ah, pues los rad Para que les dé la luz Vale, genial Genial Vamos a llevarnos Pues seis Por así decirlo Y ahora sí, amiguitos Están preparados Vamos a dejar este por aquí Vamos a fusionarlo A ver, fusionate Ahí está Perfecto Y ahora sí Vente tú por acá Y lo vamos a aventar Aquí Aquí lo vamos a aventar Y a ver si es que Hace la teletransportación ¡Oh! Lo malo Ey, ¿dónde está? Allá va, allá va, allá va Allá se quedó A ver si lo succiona el otro Ahí está Pasa por ahí Pasa por acá Y acá ¡Lol! Pobrecillo No, no creo ¿Para qué puede servir esto? La verdad que no tengo Ni la más mínima idea Vamos a soltar unos cuantos Vamos a fusionarlos A ver cómo ¿Qué tal le va a estos? Perfecto A ver tú Transformate Ahí estamos Vamos a pasarlo por aquí Ahí está Que se vaya A ver Otro por acá A ver que no aparezca el otro Ahí, ahí, ahí Ahí está Perfecto Y ahí van Ahí van Esto podría ser como una lámpara Podría agarrar otra O ¿sabes qué? ¿Hasta dónde te permitirá llevarte? ¡Oh, mira! ¡Lol! Espera, espera, espera Necesito agua Necesito agua rápidamente No sé si lo alcanzaron A ver Se volvió muy pequeño ¡Vean esto! La miniatura del slime ¡Lol, ol, 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 ol ¿Desapareció? No, aquí sigue Es que no tengo agua, amigos Voy a ir por un poco de agua Voy a ir por un poco de agua A ver, a ver ¿Dónde tengo agua? ¿Dónde tengo agua? En el otro, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí tengo agua Aquí tengo agua Aquí debo de tener un poquito de agua Perfecto Ahí estamos Vamos a agarrar de tú Perfecto Vamos a agarrar todo No tengo agua Porque precisamente Me han noqueado todos estos slimes Los hoyos negros y los blancos Y me destruyen completamente la vida Pero vean Ahí está A ver, a ver, a ver Rápido, rápido, rápido Vamos rápido, rápido ¡No! Puede ser ¡Oh, aquí está! ¡Lol! Me imagino que si lo agarro A ver Oh, no, mira ¡Oh! Un pequeño slime ¡Ja, ja, ja! Ese como si fuera el bebé ¡Wow! No me lo creo, amigos Vean esto ¡Vean esto! Pobrecillo Lo que le pasó Y sigue pequeño, ¿eh? A ver, a ver Vamos a transformar a todos los demás A ver qué tal les va A ver este por aquí Vamos, transformate Transformate, transformate Que sé que te quieres transformar, amiguito Ahí está Se convirtió en pequeño, ¿verdad? ¿O está? No, sí está Está normal Vale, perfecto Muy bien A ver este por acá Ahí está otro pequeño De hecho A ver, vente tú por acá No sé para qué puede servir esto Ya les digo Por igual y podríamos encontrar por aquí Un método Por aquí había un slime Ahí está, mirad Lo han mandado Lo han mandado a volar, ¿eh? Pero vean Allá está otro Ah, sí, claro Como rompen la capa de arriba El otro se sale A ver si lo puedo llegar a atrapar a este Tengo que acercar un poco por acá Este así, este así, este así Y ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Eso sí no me lo esperaba ¿Quieren que yo me aviente, amigos? A ver hasta cuánto duro Es que no voy a durar mucho Es que si me vengo para acá ¡Ah! Como ya no me arrastran Pues ya no hay tanto problema Porque tengo las botas Eso sí Las gallinas creo que se las siguen comiendo Como tal, ¿eh? Creo que esas sí se las siguen comiéndote como tal A ver, vamos a agarrar un poquito de esto ¡Wow! Buen experimento, ¿eh? La verdad que sí me gustó A ver, por ejemplo Aquí le doy Y me va a dar aquí unos cuantos plores ¿No? Bueno, no A ver tú A ver tú Ahí estamos Ahí están los plores Y si les doy a este Me va a dar los plores ¡Wow! ¡Me mandaron a volar! Y me mandaron abajo del mapa Yo creo, ¿eh? Voy a ver a ver ¿A dónde me están mandando? Ahí está Vale, siguen algunos vivos por ahí Y está bastante curioso, ¿eh? Me gustó, me gustó, me gustó No sé, la verdad Si esto tenga A ver, me voy a llevar Esto No, 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 no ¿What? ¿What? ¡No, no, no! No, no, no Es que ya no tengo estamina Claro, y así sí me llevan Y claro, me van a matar ¡No! No, estoy abajo Estoy abajo ¡Ja, ja! ¡No! No, no quiero perder los plores No, por favor No quiero perder los plores ¿Me quitarán energía Las botas? Si no me muevo ¡Jua! Esto me pasa por andar jugando Con la tecnología ¡Lol! ¿Qué pasó? Ah, no No puedo, ¿eh? Tengo que regresar A ver ¡No! ¡Sly! Ven para acá No puedo succionar Estoy literalmente Abajo del suelo No No puedo, ¿eh? No puedo ¡No! ¿Por qué me pasa esto? A ver Pues vamos a tener que retornar De emergencia Porque si no No vamos a poder, ¿eh? Voy a ver si los puedo rescatar Estos plores Pero yo creo que no se pueden rescatar Pero bueno Tenemos ese Ese experimento Que está bastante curioso Me gustó La teletransportación Eso sí hay que tener bastante cuidado Mira, ya se ha salido uno Ok Y si pongo a todos en un mismo ¿Se chuparán entre ellos? La verdad que no creo, ¿eh? Podríamos Estos A ver ¿Esto si se lo he hecho? No No lo recibe, ¿eh? No lo recibe No lo recibe Vale, vale Hay que tener mucho, mucho cuidado Me gustaría llevarme A todos los slimes En un corral Que sean los hoyos negros Y este Del otro lado Los hoyos blancos A ver si se chupan Entre los hoyos negros Que me imagino que no, ¿eh? Creo que no A ver, vamos Necesito estamina ¿Por qué no me deja? ¿No la puedo agarrar? ¿La estamina? A ver, desde acá Vamos Ahí está, vale Genial, genial, genial Hay que tener cuidado con ello Porque si no, no funcionan nuestras botas A ver, de hecho me voy a ir caminando Me voy a ir caminando Vamos a poner allá los slimes A ver, vente por acá, pequeño Genial, lo tenemos por aquí ¿What? ¡No! ¿Se me acabó? ¿Se me acabó? No, no puede ser No puede ser No puede ser Y no tengo ni agua Este también me puede matar ¿What? ¿Pero qué pasó? ¿Se me acabó demasiado rápido la estamina? Vale, 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 vale Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Perfecto ¿What? Vale, vale, vale A ver El hoyo negro Debe de ir del otro lado Vente por acá, pequeño ¿What? Es que me bajan mucho Cuando me golpean me bajan toda Toda la estamina Ni me di cuenta de ello Y mira, si me siguen aventando Ok, ok, ok Vale, vale, vale Hay que hacerlo esto bien Hay que hacerlo esto bien No sé si pueda, la verdad En este capítulo Pero bueno Ahí estamos, perfecto Ahí lo tenemos Como de que no con mucho gusto Vale, 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 vale Ahora Vamos a tratar Es que aquí me lo siguen bajando ¿Se dan cuenta? Y entre más cerca estoy Guay Casi Entre más cerca estoy Más me Me están destruyendo la vida Oh, por Dios Necesito A ver, espérate Vamos a irnos por acá Uy, a ver si no me atrapan No, no, no No me atrapes No, no puede ser No puede ser Aquí ya me he quedado Aquí ya me he quedado Me van a matar Me van a matar Claramente Pásale, pásale No No, bueno Vamos a irnos por acá Es que no puedo No me dejan pasar No me lo puedo creer A ver Vamos a irnos por acá Por mochis Y de aquí pasamos Al otro teletransportador Porque quiero ver Si es que nos han desbloqueado Algo Aquí en la refinería Que no vimos en el episodio pasado Así es que vale Activamos esto Y no, ¿verdad? Nada por el estilo Vale, ok Oye ¿Se podrán poner Las decoraciones? ¿De los normales A estos slimes? Me imagino que sí, ¿no? Ahorita lo vamos a checar Vale, pues Creo que no Creo que no No se han desbloqueado Absolutamente nada ¿Qué es esto? Torre de batería Un enorme aparato Con baterías Que parece dar energía A algo En algún lado Lo vamos a fabricar A ver, esto lo vamos a fabricar Entrega de suministros Algunas veces necesitas Cosas científicas Y rápido Esto la verdad No lo sé que sea Pero creo que este es De la De la actualización pasada O sea, no es de esta No es de este mod Pero es de la actualización pasada Vale, bien Entonces no tenemos nada Por el estilo Ah Por allá no voy a poder ir Por allá no voy a poder ir Vamos a poner esta cosa Que no sé Para qué nos pueda servir La verdad A ver, vamos a colocarla aquí Ahí estamos Donde está Decoración No me digas que es una decoración Así sin más Vale Dime que me das energía Por favor No sé si me da energía La verdad Pero bueno Vamos a tratar De pasar a los slime De este lado Perfecto Vamos rápido 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 Me voy a llevar a este slime No me lo puedo creer No, ya me mató Ya me mató No ¿Por qué? A ver Mete para allá Los dos nos fuimos Adiós amigo Que te vaya bien Lol Ah ¿Cómo los voy a poder sacar? De hecho Creo que los podría sacar A ver Vamos Dame energía No, esto no me da energía No me da nada No, no me da nada esto Pues sí Está un poco complicado La verdad A ver Tengo que sacar ese slime De ahí para ponerlo acá Y tengo el otro que está allá Y también tengo estos Que bueno Voy a ver si puedo Para acá pequeño Vamos rápido Ay no Ya choqué mucho Bueno, bueno Lo aventé más cerquita Lo aventé Lo aventé Vamos bien Vamos bien Tengo dos acá Y dos allá Vale, vale, vale Genial Y allá No, no, no Uf Uf Lolo, lo, 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 lo A ver Por acá Nos vamos a cuidar demasiado Nos vamos a cuidar demasiado Ahí está Nada más quiero juntarlos A ver qué es lo que pasa Pero por lo que estoy viendo No les pasa absolutamente nada No, no les pasa nada Yo pensaba que como que se chupaban Uno a otro Pero no ¿Qué tal si me llevo un slime? Espérate, espérate ¿Qué tal si me llevo? Espérate, no, no Deja recuperar un poquito de estamina ¿Qué tal si me llevo a un slime Hoyo blanco? Y me meto dentro de otro ¿Qué pasará? A ver Se quedó Se quedó abajo A ver Abajo del slime A ver Me voy por acá Lo tenía ahí en la mano, eh No sé si lo vieron Pero lo tenía ahí en la mano Bueno, en la pistola Interesante, interesante Y creo que se quedó aquí buggeado Un slime ¿Lo puedo agarrar? No, obviamente no lo puedo agarrar Pero aquí ya está infectado Y ahí se quedó un pequeño slime Pobrecillo pequeño Vale, vale, vale Espera, espera, espera Si me meto en su propio En el propio bucle ¿Creen que pase algo? A ver Vamos a dejar esto por acá Oye, ¿mi dron le pasa algo a estos? No, ¿verdad? Creo que no le pasa nada Y creo que necesita agua A ver Vamos a ir por un poco de agua De hecho, aquí podría poner un estanque Aquí le voy a poner el estanque Aquí le voy a poner el estanque ¿Cómo de que no? Estanque ¡Eh! Espérate, 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 espérate ¿Qué pasará? Vamos a devolver esto Se pongo aquí un incinerador Espérate, más, 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 más Compramos esto Y ya Ahí está Y este Creo que está en su máxima Sí, está en su máxima Vale, vale ¿Qué les pasa a esto? ¿Podría aventar aquí un slime de estos? A ver A ver, vente tú ¿No lo puedo agarrar? ¿Por qué? ¿Por la gravedad? Sí, me voy a morir ¡Wow! Me quedé 50 de vida A ver ¿Funciona? ¿Funciona el incinerador? Funciona el incinerador Perfecto Bien Ahora Eh No sé si Agarrar un poco de agua De hecho, sí voy a agarrar agua De hecho Ahí estamos Perfecto, perfecto Me está quitando un poquito de De gravedad Y por acá Este ya está activado Y todavía no funciona Ok No se preocupen Ahí tenemos El agua No sé si Afecte Como que no afecta, eh Estoy aventando por acá Pero no pasa absolutamente nada ¿Qué pasa si aviento uno de estos? ¡Oh! Sí se murió Sí se murió Entonces la única debilidad De estos slimes Es el fuego como tal En efecto, amigos Ok, pues ya vimos su debilidad Me gustaría sacar Y poner aquí un slime De los hoyos negros A ver cómo Y también acá Es lo único que chupa todo Vale, vale, vale Lo vamos a hacer Vamos a esperarnos aquí Vamos a tener Un poquito de energía Perfecto, perfecto Porque la gravedad Sí que nos está llevando A otro sitio, eh Mira, mira Como que se había puesto ahí algo Me gustaría curarme La verdad Pero bueno A ver Vamos a colocar este slime Para acá Ahí estamos Aquí ¿What? Vale, ahí lo tenemos Y tú Vente rápido No puede ser Se me acaba, eh Pues ahí Pues ahí no le pasa nada Ahí no le pasa nada Y si traigo a un slime Eh, diablito Ya después vamos a hacer Experimentos Con los otros slimes Pero bueno De momento Vamos a hacerlo así A ver No le pasa nada aquí Vamos a llevarnos A este slime Por acá Al agua ¿Le pasa algo en el agua? Tampoco Nada más como que se quieran acercar Voy a darles un poquito de comidita Porque ya estoy viendo que están Ahí peleando por tener un poquito de comida Así es Ah, ya se acabó No Puede ser No me lo creo Es que ya no tenía energía, amigos Ya no tenía energía Vale, 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 vale Ustedes no se preocupen Esto va así ¿What? Me ha repelido Me ha repelado Vale, vale Por allá tenemos un slime Que está sumamente bugueado Y ya no puedo avanzar de aquí Me he quedado aquí, amigos ¡No! ¡No, no! No quiero morir Espera, espera Vale, vale, genial ¡Fu! Me he ido de su centro de gravedad De hecho, todavía me está empujando ¿What? A ver, desde aquí Aquí no me haces nada Vale, ¡Wow! O sea, ¿qué centro de gravedad tiene? Para poderme repeler O acercarme Hay que tener mucho cuidado con ellos Vale, genial Ya tenemos esto Muy bien Y ya tenemos los de acá Que necesito, creo que un poquito de comida Vale, vamos a ir por comida Aquí me gustaría tener un silo con comida Pero bueno, no se puede todo en esta vida Este por acá Nos llevamos unos cuantos de aquí Perfecto Con esto es más que suficiente Ahora sí Tengo que procurar Este Correr lo debido Porque ya saben lo que pasa Vamos a darle un poquito de comidita A este slime Ahí estamos Y aquí los brota ¿No los tenía que brotar del otro lado? Vale, sí Creo que solamente uno Lo brota este slime Y los otros dos Los brota el slime blanco Perfecto, muy bien Bueno, pues como que no les afecta mucho A ver a este What A ver a este Uy, lo va a chupar, ¿verdad? Ven, ven para acá Ven, rápido Ahí está Lo voy a dejar ahí Vale, tampoco el agua le afecta, ¿eh? Como que no le afecta tanto el agua Bueno Interesante, amigos Una buena Una buena discusión Que tuvimos el día de hoy Sobre los teletransportadores Si sobre los slimes Que se chupan entre ellos Que claramente no Como que son Bastante Este Pues como que se cuidan entre ellos Aparte Ya subimos Ya supimos Que es lo que lo destruye Que los destruye El fuego Hay que tener cuidado con ello Y pues Vamos a ver después Con otros experimentos Que es lo que sucede También conseguimos estas botas Que nos ayudan bastante Con la gravedad Así que pues nada Por aquí voy a dejar el video De verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mí Ya saben que me pueden apoyar Con ese Grandioso y poderosísimo Like Para seguir yo trayendo Más contenido Como este Y pues nos estaremos ¡Eh! ¡Dobles! Las vamos a probar El día siguiente, amigos ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!